Estamos radicando una demanda contra el señor Luis Berrio y Grandiris López Pagán, donde han difamado sobre este servidor. Yo le voy a hablar de frente a la gente de Humacao. No voy a permitir que ningún tipo de mentira venga a dañar ese tipo de imagen. Yo he estado trabajando arduamente por el distrito, por Humacao. Yo he estado trabajando duro, por toda mi vida. Así que le estamos diciendo que durante el día de hoy en el tribunal estamos radicando una demanda de difamación contra el señor Luis Berrio y Grandiris López Pagán. Todas estas alegaciones vienen porque actualmente nosotros tenemos el pueblo con nosotros. Tenemos las encuestas adelante y todas estas difamaciones vienen en contra de mí y de mi familia. He sido una persona intachable, he trabajado honestamente y he trabajado con ese corazón para darle servicio al pueblo. Yo nunca he hecho algo irregular. Mis valores y mis principios van por encima de todo eso. Así que no hay regulación, no hay procedimiento, no hay ley que cambie mis valores y mis principios por encima de nada. Así que yo siempre he cumplido con la ley.